Ciudad de México, el Universal, Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, señaló que el país vive un buen día para la reconciliación, y para reconocer el camino que queda por delante para todos, hay cumplirse hoy 2 de octubre 50 años de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. El titular de la CEGOP representó al presidente Enrique Peña Nieto hoy en la mañana en el izamiento a media hasta de la bandera nacional en el Zócalo Capitalino. La sociedad mexicana, dijo en entrevista, encuentra un camino de conmemorar y de reconciliarse, hecho que debe ser valorado. ¿Alguna vez se llegará a saber con precisión qué fue lo que pasó, el 2 de octubre de 1968? Se le preguntó al encargado de la política interna del país. Importante acervo histórico creo que la historia, y los historiadores han dado cuenta exacta de qué es lo que ocurrió en esos lamentables sucesos, expresó. A lo largo del tiempo, comentó, se han desclasificado y encontrado documentos de un acervo histórico importante. Lo que vale la pena destacar es que este país, y esta sociedad es tan fuerte que es capaz de reconocer aquellos hechos y sucesos que generaron muerte de personas, que era necesaria absolutamente, y que podamos conmemorarlos. Y este es un muy buen día para reconciliarnos todos, y para reconocer el camino que queda por delante para los mexicanos, apuntó.